Estúpida, porque yo te quería, porque te da otro, mi corazón te doy Estúpida, porque tú me callaste, porque tú te burlaste, porque me dejaste Estúpida, porque tú me callaste, porque te da otro, mi corazón te doy Estúpida, porque tú me callaste, porque tú te da interés Estúpida, porque te da otro, mi corazón te doy Estúpida, porque tú me callaste, porque tú me callaste, porque tú me callaste, porque tú me callaste Estúpida, porque yo te quería, porque te he dado todo mi corazón. Estúpida, porque tú me engañaste, porque tu nebulas seré, porque me dejaste. Estúpida, porque tú me engañaste, porque tu nebulas seré, porque me dejaste. Esta noche estoy solo, cantando y a la lucha. En el Brasil 2016, la barba de un disco de la puerta de la luz. Esto es cicatrices, ven así. Estúpida, porque tu nebulas seré, porque tu nebulas seré, porque tu nebulas seré. Estúpida, porque tu nebulas seré, porque tu nebulas seré, porque tu nebulas seré. Que me esconde el viejo altar, que me puedes enterar. ¡Más que la libertad, antes de poder liberar, porque tu nebulas seré, porque tu nebulas seré. Estúpida, porque tu nebulas seré, porque tu nebulas seré, porque tu nebulas seré. Estúpida, porque tu nebulas seré, porque tu nebulas seré, porque tu nebulas seré. ¡Aras, que la libertad es el tamborías seré. Estúpida, porque tu nebulas seré. Vámonos seré. Entiende que soy malo, que soy curiosidad, que soy malo Que soy malo, que soy malo Que soy malo, que soy malo Que soy malo, que soy malo Que soy malo Que soy malo, que soy malo Que soy malo, que soy malo Que soy malo Que soy malo, que soy malo ¡Gracias! 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 ¡Fuera el ritmo! ¡Lucho y el abriero! ¡Cherobar! No hay nada, no hay nada, no hay nada Desaparece la mano en Zacatecas, mi primo Señorita, carachito Señorita Señorita Youerdo, en el centro La furia, juentra, regio, li y yo Dormí Ten un peñón, eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!